¿Por qué? ¿Por qué? Pierdes tanto tiempo odiando, si esto dura un suspiro, broda, solo somos polvo. Cuando me muera, decirle a mi familia que no llore, no sé a dónde iré, uno teme a los que no conoce. Cuando me muera, quiero descansar en paz, un funeral donde no resuciten problemas de atrás. Sobre mi cadáver, alcohol, que nadie beba, que nadie transforme mi velorio en discoteca. Cuando me muera, decirle a Malú que la amo y que espero que por otro no vuelva a sentir lo que conmigo. Y a mi hija que es el fruto de un amor incondicional que viva según la palabra de Jehová. Cuando me muera, me iré sin remordimientos, amo al prójimo como a mí mismo, madre de mis sentimientos. Pierdes tanto tiempo odiando, si esto dura un suspiro, broda, solo somos polvo. Cuando me muera, sé que mis enemigos festejarán, cuando se vayan al infierno en su momento no me encontrarán. Cuando me muera, los que me amaron de verdad, les deseo larga vida y prosperidad. Cuando me muera, decirle a mis fans que siento dejarles que mientras me recuerden viviré en sus corazones. Los hombres mueren, pero las ideas no. Cuando me muera, espero que pinchéis esta canción. Cuando me muera, ojalá Cristo me vea como un amigo. Porque en vida, ese es el mayor de mis sueños. Cuando me muera, recordarme como lo que siempre fui. Un hombre al que le duele ver a los demás sufrir. ¿Por qué? Esto dura un suspiro. ¿Por qué pierdes el tiempo odiando? Pierdes tanto tiempo odiando, si esto dura un suspiro, broda, solo somos polvo. Cuando me muera, no quiero sufrir. Cuando me muera, espero que no me duela. Pierdes tanto tiempo odiando, si esto dura un suspiro, broda, solo somos polvo. Perdéis vuestro tiempo, ¿eh? Coches, bugas, bitches, hoes, todo esto se queda aquí, brodas. Disfrútalo mientras puedas, porque allá donde vamos, no lo necesitaremos, ¿eh? No lo necesitaremos. Ahí tu karma hablará por ti. Tu karma hablará por ti. Obra bien, vive en paz, vive en amor. Hace el amor y no a la guerra. No lo necesitaremos. Aquí estamos partenos. Hace el amor. ¡Hace el amor! Gracias por ver el video.